Música Estamos aquí acompañando a Senacid, a los colegas de Mi Ambiente, a IAI y digamos a toda esta comunidad científica que está reunida en el día de hoy en el Decapolis para este taller de capacitación donde al final lo que se busca es seguir impulsando el conocimiento, la interacción y las redes entre la comunidad científica. Desde la Cancillería nosotros tenemos una estrategia de promoción de la diplomacia científica más que todo acompañándolo desde una mirada de diseminación del conocimiento que se da y a través de nuestra política exterior y sobre todo con el trabajo que hacemos junto con nuestras embajadas, consulados todo el cuerpo diplomático también acreditado en Panamá para así generar sinergias que permitan impulsar iniciativas, proyectos, programas que al final se concreten en beneficios más que todo para la comunidad científica pero sobre todo para la ciencia, para los estudiantes, para los profesionales que están incursionando en este sector para que también nuestras instituciones sigan robusteciendo sus capacidades. Al final estamos muy complacidos de estar acompañando este evento seguiremos impulsando y caminando juntos de la mano con la comunidad científica y sobre todo con el CENACIT para fomentar el crecimiento de la ciencia en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!